Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demetho Semir logró ser la primera en la lista de actores femeninos más populares que capturó la semana pasada. En este estudio, que realiza regularmente cada semana Adva Televisión, se tienen en cuenta las interacciones de las actrices en Twitter a lo largo de la semana. Demetho Semir, quien apareció frente a la audiencia los miércoles por la noche con la serie de televisión Ánfara, encontró un amplio apoyo de sus fanáticos en las redes sociales después de que este proyecto llegara a la pantalla. Como reflejo de este apoyo, la actriz, que mostró un rápido ascenso en la lista de actores femeninos más populares. Logró adelantarse a Subur Kuyas Kuzkun Isla Turcoglu, quienes han estado compitiendo por el primer lugar en este tema. Por mucho tiempo. De hecho, en este éxito, los fanáticos de las series de televisión extranjeras de Demetho Semir mostraron más interés en el proyecto Ánfara que sus fanáticos nacionales. Y los fanáticos de muchos países diferentes destacaron al famoso actor en las redes sociales. Demetho Semir se convirtió en la actriz femenina más popular en la semana del 16 al 25 de junio, con 38.900 mensajes. Su rival más cercano fue Sla Turcoglu, quien interpretó a Doga en la serie KZLCK Cerveti. Subur Kuyas Kuzkun, quien interpretó a Sili en la serie Kardesleirim, que cayó al tercer lugar de la lista, no dejó el primer lugar en esta lista a nadie durante mucho tiempo. El apoyo de los fans de Demetho Semir, llegando al nivel de la locura, parece haber llevado a la actriz a lo más alto. En la lista de las actrices más populares, parece que Serena y Sarkaya no tiene una interacción correspondiente en las redes sociales, especialmente a pesar de su magnífica actuación en la serie de televisión AL. Aunque Sarkaya, está incluida en la lista en el décimo lugar, es la protagonista femenina de la serie AL, que recibió las calificaciones más exitosas de la temporada, es notable que el apoyo de las redes sociales sea limitado. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Aunque Sla Turcoglu se ha ganado una gran reputación tanto en el país como en el extranjero, es incomprensible que los actores famosos del país no la acepten. Muchos micrófonos se extendieron a Ander Chell antes, pero la bella actriz no hizo comentarios sobre Sla, mientras elogió a Afra Sarasoglu. Ahora se le preguntó a Demetho Semir sobre los resultados de la encuesta, y cómo encontró la actuación de Sla Turcoglu. La respuesta del famoso actor fue bastante sorprendente. La bella actriz dijo, Gracias chicos, saben que salimos de un ritmo muy ocupado, y no tuve la oportunidad de seguir otros proyectos. No conozco a los amigos que acaban de ingresar al sector, por lo que todos tienen una buena manera. Apóstrofe, mostró que no conocía a Sla. ¿Crees que realmente no conocen a Sla Turcoglu? ¿O están ignorando tu éxito? No es posible entender los celos de nuestros famosos que olvidan que han pasado por los mismos caminos en este sector. Incluso si no lo aceptan, hay un hecho de Sla Turcoglu. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.